Justamente hoy tenemos una noticia de la cual se trata a la madre patria, justamente con la gente que hoy hiciste el vivo hoy de Navarra Confidencial, lo cual es la situación que ha sucedido en justamente en España, ya que el Partido Ciudadanos ha dejado de dar el apoyo y ha generado un terremoto político muy grande, lo cual ha terminado desviando y ha desequilibrado no solamente la región de Murcia, que fue donde apoyó la moción de censura junto al PSOE, contra el PP que venía gobernando hace más de 10 años justamente, sino que ha generado un desequilibrio político y una desestabilización muy grande, teniendo lugares claves como por ejemplo Andalucía, Castillo y León, los cuales se generó una desestabilización tal, en la cual el PSOE puso mociones de censura para remover a los gobernantes de dichas regiones justamente, y ha generado una convulsión en toda la política española, ya que Yasu, que es quien estaba gobernando en Madrid, ha dimitido, ha renunciado justamente y ha llamado elecciones para el 4 de mayo. ¿Y cuál es el problema de fondo que está sucediendo aquí? El Ciudadanos, quien se mostraba como una alternativa de derecha, nueva derecha y demás, pero principalmente tirado muy hacia el centro político, el cual hay que recordar que en las elecciones, en las primeras elecciones que hubo en el 2019, si no me falla la memoria ahora mismo, justamente Ciudadanos casi que sacó los mismos escaños que en su momento el PP, cosa que preocupó muchísimo a toda la casta política, que pareciera que el PP era la vieja derecha y demás cuestiones, preocupó muchísimo. Luego, en las otras elecciones que hubo, el Ciudadanos se desploma un poco por la tibieza que había tomado en declaraciones, principalmente con el tema de Cataluña, del separatismo catalán, en lo cual nunca tuvo una postura muy fuerte ni para un lado ni hacia el otro, sino que jugaba en ese sentido el centro político de tienes razón ellos y tienes razón ellos también. Cosa que la política casi nunca termina funcionando. Y luego, las terceras elecciones que hay que recordar que fue en las que Vox en el mejor resultado sacó y metió 52 escaños, si no me falla la memoria, disculpen si me fallo el dato, pero estoy un poco dormido ya hasta ahora. Justamente, y Ciudadanos fue de los peores resultados electorales que ha tenido, hubo una remoción de algunos jefes dentro del partido y demás, y ahora justamente quien les había dado el apoyo al PP para ser partido que uno de estos era Ciudadanos, debido a diversas presiones de otros partidos, por ejemplo, problemas con la vacunación y también una parte de presión de Vox hacia el PP para justamente derechizar el espacio, ser un poco más patriota, Ciudadanos decide sacarle el apoyo al gobierno del PP de Andaluz, de Murcia, perdón, justamente de Murcia y apoyar la moción de censura del PSOE junto a Podemos, claramente. ¿Qué es lo que sucede ahora sí para abrir un poco la mesa para la ley honoración era? ¿Cuál es la cuestión que viene ahora? Pareciera ser que hay un queda en España principalmente, no tanto a nivel nacional, sino de regional, de cada provincia, cada estado de Murcia, Andalucía, Castilla, León y Madrid principalmente, queda muy desestabilizado todo esto y la política española ha perdido esta especie de unión que se había generado, que muchos llamaban de la izquierda liderada por el PSOE, con Podemos y con más y con más, que es una extensión del Podemos separada por Iñaki, justamente, y que la derecha en su momento era el PP, Vox y Ciudadanos, ahora claramente luego de esta medida de Ciudadanos, el PP y Vox se van a separar más de Ciudadanos, Ciudadanos desde mi punto de vista, opinión totalmente personal, va a quedar prácticamente destruido y sin casi ningún voto, sacando que salgan a explicar por qué hicieron todo esto y cuáles son los motivos políticos serios de todo esto. Mientras tanto, el PP que no quería relacionarse con Vox a la fuerza para lograr el apoyo de la derecha y lograr mantener las gobernaciones que posee justamente y lograr un mayor apoyo, va a necesitar de la presencia de Vox para lograr este apoyo y justamente la izquierda, quien parecía totalmente unida, estamos viendo cada día más opiniones muy disidentes entre tantos Pedro Sánchez, que es el líder del PSOE, quien es el que está gobernando ahora mismo, junto con la alianza de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias y con más de, justamente de Iñaki, como bien comentaba antes, que es una parte izquierda más progresista, desencantada con Podemos, pero que va en la unión junto a Podemos y a PSOE. No sé qué opinan los demás. Bien, sé que Horacio quería hacer un análisis que sé que va a hacer ahí al respecto, pero primero quería agregar un punto ahí, ¿no? Que es que ya esto que vos dijiste, ¿no? Que Ciudadanos se va a perder mucho caudal de voto por esto, porque teóricamente estaba relacionado a un espacio opositor a la izquierda y finalmente se ha aliado con la izquierda. Es algo que ya venía pasando de hace bastante tiempo, porque evidentemente en las últimas elecciones cada vez está teniendo menor caudal de votos, votos que fueron más que todo absorbidos por el espacio de Vox, que incluso ha absorbido votos, incluso de espacios de izquierda que han sido convencidos de votar otras alternativas. Por tanto, ya el caudal de Ciudadanos ha bajado hace muchísimo tiempo y yo creo que por eso es que se ha vinculado ahora más a la izquierda, tratando de buscar votos por otro espectro político, ¿no? Ya que evidentemente su nivel de caída en votos es irrecuperable y no tiene forma de volver a lo que estaba midiendo antes, que incluso estaba como espacio de derecha apenas por debajo del PP, ¿no? Por lo tanto, yo calculo que por eso es que se dio este movimiento, porque simplemente electoralmente ya no les conviene más estar a la derecha. Además, bueno, como bien dijo Abascal, ya no se les puede decir derechita cobarde, sino solamente cobardes, ya que derechita esta gente no tiene nada, ya que incluso han apoyado todos los movimientos de izquierda y todas las medidas de izquierda desde hace rato. Por tanto, bueno, evidentemente esto era algo que iba a tender a pasar y que por motivos que seguramente explicará ahora Horacio. Vamos por parte para poder entender un poco más en profundidad lo que muy bien han expuesto los dos preopinantes, tanto es el análisis descriptivo o fundamental de Nicolás, como también la lectura política que realiza Alejandro, aclarando ya un tema que creo que quizás se ha pasado por alto y que puede llegar a interesar a la audiencia. La moción de censura es, a grandes rasgos, un procedimiento que surge generalmente desde las cámaras bajas, especialmente en aquellas que son bicamerales, en las cuales se le quita la confianza. A grandes rasgos sería el término más simple de utilizar el poder legislativo al quien encabeza como primer mandatario de un determinado estado-nación. Más precisamente en España, esto surge justamente desde la reforma constitucional de 1978, que es lo que permite justamente al Congreso de los Diputados forzar la dimisión de quien ostente el cargo de presidente del gobierno. Es decir, en España la moción de censura implica que el propio espacio, digamos, deliberativo de la Cámara de Diputados es el que le obliga en gran medida a dimitir al Ejecutivo. A grandes rasgos esta es la explicación más básica que hay. Entonces, esta suerte de forzar la caída de un determinado gobierno, se tiene que entender que ha habido cuatro grandes mociones en España. Las primeras tres no fueron fructíferas, estoy recordando de 1980, creo que hubo, no me acuerdo si en la década de los 90 o comienzo de los 2000 estuvo la segunda. Sí recuerdo patente la de Rajoy que se dio en 2017, que no prosperó, en 2018 sí prosperó. Entonces, lo que se ha visto actualmente en España es que hay una inestabilidad política, bien, vemos que hay mociones de censura en Murcia, en Castilla, en León, y esto ha movido claramente que en Madrid una de las figuras políticas más fuertes del Partido Popular, antes de la moción de censura, ha decidido adelantar las elecciones, como bien explicó Nicolás. Creo que es una jugada que haría cualquier espacio político, lo cual demuestra la inestabilidad de estas alianzas. Alianzas que en un momento dado no tener un determinado sesgo doctrinario bien marcado, finalmente empiezan a tambalear cuando intentan llevar las ideas a la praxis. Cuando hay ideas poco claras, la praxis política es poco clara. Finalmente se genera estas situaciones en las cuales los propios socios políticos, pensemos en este momento en ciudadanos, de repente ven un retroceso en su avance por las medidas radicalizadas de una izquierda encabezada en este momento por iglesias en España, que terminan buscando esa alianza, podríamos decir, natural entre el Partido Socialista, los soberanos españoles, el PSOE con la gente más extremista, incluso algunos herederos de lo que fue la ex ETA en España. Entonces esto genera una situación muy particular. No puedo dejar de atender en este fenómeno, ya habiendo explicado lo que es a grandes rasgos estas mociones de censura en estas pequeñas comunidades que luego se traducen y se elevan finalmente a una inestabilidad política generalizada en lo que es toda la nación española, porque recuerden que allí también tienen un problema propio de una continuidad histórica con las zonas más afines al separatismo. Particularmente estoy pensando en Barcelona, en toda la zona de Cataluña, que los catalanes ya tienen un problema con el separatismo, que lo hemos estado analizando recientemente, pero para no entrar de lleno en esa cuestión, insisto, ya lo hemos analizado en profundidad en la radio, una curiosidad que ya para no extenderme en la descripción de los hechos, gran parte de este conflicto político curiosamente viene, curiosamente viene, cuando nuevamente se ve en estas naciones, pienso en cualquier nación hispánica, pienso en Hispanoamérica en términos generales, Argentina, Colombia, Perú, España, siempre atravesados por algún conflicto en términos de la relación del Ministerio de Salud con las vacunas. Esta idea del vacunatorio VIP se hace presente en todas estas naciones, crear o reventar, pero curiosamente, en tanto y en cuanto empiezan las negociaciones para vender determinados fármacos, justo aparecen estos conflictos políticos que debilitan, debilitan claramente la estabilidad política de una nación y fogonean justamente el consumo masivo de dichos inyectables, por así decir. Entonces, esto no, creo que no es casual, tampoco voy a caer en teorías de la conspiración, simplemente digo, qué curioso, qué curioso que se da, no creo que en el mundo de la política haya casualidades porque se encuentran afectados nuevamente por este conflicto de las famosas vacunas VIP. Y curiosamente, ya con esto cierro, también se da esta idea de la segunda cepa, un rebrote que obliga a España a volverse a encerrar, hacerlo por una cuestión específica del turismo, retrotraerse en alguna de sus fases, recuerden que España tuvo una de las cuarentenas más complejas de todas, porque al mismo tiempo que se cercenaban en formas muy abruptas ciertas libertades esenciales, tuvo una altísima tasa de contagio, de hecho propio de su invierno demográfico, fue de las naciones más afectadas por la pandemia del 2000 junto a Italia, ya que eran virus que esencialmente atacaba la tercera edad, entonces acá se han conjugado una serie de motivos, lo que sucede es que finalmente lo que ha quedado es un gobierno inestable con una población diezmada, una población totalmente cansada al ver que se sigue sacrificando libertades a cambio de que no hay ningún resguardo hacia la vida, una ineficacia completa en el sistema de la gestión de los miedos, particularmente en el sistema sanitario y una inestabilidad propia no solamente por el separatismo sino por alianzas políticas endebles sin un marcado sesgo doctrinal que los guíe y claramente que luego aparece la naturaleza que hay del hombre en estas corrupciones internas, entiendes, esta corrupción de las alianzas donde cada uno va a intentar salvarse como pueda. Totalmente, no sé si Nico querés hacer un... Sí, no sé si el avión quedaría, por eso está esperando. No, medio cortito, me imagino que los deseadores van a estar bastante contentos porque en general se los ve bastante progres ya hace tiempo y demás, así que no creo que les afecte demasiado esto y sí, creo que es todo, bastante correcto todo lo que dijeron, que no parece algo así espontáneo, sino que está premeditado y bueno, debe haber muchos tratos de atrás y demás, me imagino que ahora sí va a sufrir una reforma completamente ciudadana, a convertirse en un espacio de izquierda o centro izquierda, lo sumo, siempre con esa tibieza que los caracteriza. Yo creo que después de todo esto, ya para cerrar, si les parece, sacando si Horacio Nera quieren hacer otra clase en el final, claramente, yo creo que todo esto es lo que termina generando un poco lo que venimos hablando en la resistencia y anticipando también que a la gente ya se va a hartar de la tibieza, de yo me vendo como de derecha y después termino haciéndole la moción de censura y coqueteando por atrás y después directamente de frente y públicamente con la izquierda. Yo creo que la gente se va a empezar a hartar de esto y seguramente si hay elecciones, yo creo, como ha sorprendido Vox en Cataluña, yo creo que la mayoría de estos provincias justamente españolas va a tener gran apoyo Vox. Hay que recordar que Murcia es uno de los lugares más fuertes para Vox. En las elecciones, en las elecciones nacionales es donde más votos acaba Vox de escaños, así que eso yo creo que es muy importante entendiéndolo y claramente vamos a estar desde la resistencia cubriendo cada una de estas elecciones. Obviamente, cualquier persona que sea de cualquiera de estas regiones de España y se quiera comunicar por nosotras, tiene todas nuestras redes sociales en la descripción y también tiene todas nuestras formas para apoyarnos mediante Patreon, Paypal, Mercado Pago y demás. Y también se pueden comunicar por nosotros por privado, o cualquiera de nuestras redes sociales y los dejamos con más resistencia y mejor.